Y tenemos más información al instante, y vea, los socorristas continúan en riesgo porque ellos están en contacto directo con aquellos pacientes que dan positivo a COVID-19. Los socorristas de Panajachel tuvieron contacto con una paciente que posteriormente falleció a raíz de la pandemia, y como un acto solidario, todas las unidades de los bomberos voluntarios del departamento de Sololá llegaron hasta la estación porque permanece cerrada, y de esa manera brindarle todo el apoyo a los demás socorristas. Tenemos más detalles en voz de nuestro corresponsal. Pedimos a Dios que, igual que a sus compañeros, que salgan de esta situación. Nosotros como bomberos estamos dispuestos a cualquier situación, pero en este caso somos los más vulnerables y estamos en primera línea para caer en esta situación que estamos viviendo el día de hoy. Bomberos voluntarios junto a unidades de diversas compañías del departamento de Sololá llegaron en una hora de la noche a la compañía de bomberos voluntarios del municipio de Panajachel. Esto en solidaridad con los elementos que tuvieron contacto con un paciente quien falleciera por COVID-19. Durante la visita, los socorristas les enviaron mensajes de apoyo a los elementos que se encuentran aislados. De ello nos habla el director de la 34 compañía oficial, Luis Chopin. Y hoy pues surgió la iniciativa de venir a apoyarlos y a darles palabras de aliento para que ellos puedan sentirse motivados y si en caso pues alguno diera positivo, pues también saber de que los compañeros cercanos de las compañías pues están con ellos. ¿Es el primer caso que se da en este sentido, Luis? Es la primera vez, sí, sería la primera vez que en el departamento se cierra una compañía por 48 horas y que hayan estado involucrados más de cinco bomberos. Tuvimos el caso también de la 98 compañía que fue un elemento, pero únicamente se cerró 24 horas al servicio. Desde el departamento de Sololá reporta Enrique Pablo de León.